Son las redes de plata, un encaje tan sutil, mariposas que duermen en las noches de zafir. Como brillá la luna sobre un lago de cristal, así brillan tus ojos cuando acabas de llorar. Noches de serenadas, de plata y organdil, quejas para la ingrata que por traidor perdí. Plenilunio de gloria y historia que se va, ilusión que se pierde y que nunca volverá. Si me mata tu ausencia, si me ahoga la inquietud, si no tienes clemencia para esta esclavitud, que las aguas se lleven mi llanto y mi dolor, que recoja janicio el perfume de una flor, que recoja janicio el perfume de mi amor. Que las aguas se lleven mi llanto, mi llanto y mi olor, que recoja janicio el perfume de una flor, que recoja janicio el perfume de mi amor.